Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros esta maquita de la marca Moons, el modelo Rocaro Fijaros que está nueva, pero nueva nueva y si la chica me trae hasta la caja, imaginaros Esta maquita es de las modernas modernas, este cable que veis aquí es para enchufarlo al móvil y podéis ponerle la música que queráis, de este botón es para apretar y hace que se ponga en marcha el balancín sin enchufar, por el propio peso del niño, si él se mueve, fijaros que ya se mueve pero voy a ponerla, voy a enchufarle la luz y voy a ponerla en funcionamiento vale, está enchufada y para ponerla en marcha hay que apretar el botón, fijaros voy a acelerar más, digamos que a tope funciona el color, la tela, mirad, mirad que brillo tiene le he dado la vuelta desenfundable, fijaros que es una cremallera y aquí he puesto mi móvil y se oye que no podía, que no podía navegar y si esa historia no les parece larga y si esa historia no les parece larga y si esa historia no les parece larga había una vez un barco chiquitito había una vez un barco chiquitito había una vez un barco chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar pues ya está todo chicos, espero que os guste y si esa historia no les parece larga y si esa historia no les parece larga sino antes debería haber una vez un marco chiquitito colegios conyeles conyeles conismeles con el barco chiquitito para el mundo Gracias.